Tu pueblo se dirige a ti, ten piedad, Señor. Confiado espera en tu bondad, ten piedad, Señor. Pueblo clama, misericordia, Señor. Pueblo clama, ten piedad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Signos de que comenzamos un camino nuevo. El color del ornamento, la corona de Adviento con su primera vela encendida. Y el sacerdote que preside la Eucaristía buscando la primera página del misal, porque comenzamos el tiempo del Adviento. Comenzamos este camino hacia la celebración de la Navidad, que cada año nos invita a abrir el corazón al Señor que viene. Que el amor de Dios que es nuestro Padre, la gracia de Jesucristo, su palabra que nos es enviada y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Al comenzar la celebración pedimos perdón por nuestros pecados. Tu que vienes al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre todo, poderoso y eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, donde vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras las montañas, se disolverían delante de ti. Cuando hiciste esportentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ninguno oído yo, ninguno ojo vio a otro Dios fuera de ti que hiciera tales cosas por los que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura, toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultas tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor del Universo. Restáuranos, Señor del Universo. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Dios de Israel. Vuelvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste es vigoroso. Restáuranos, Señor del Universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha al hombre que tú fortaleciste y nunca nos apartaremos de ti. Devuélmenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Dios de Israel. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, la de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero y que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes lo digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos, como decíamos, al inicio de la celebración, el tiempo del Adviento, tiempo que nos pone en camino hacia la Navidad. De hecho, nosotros aquí en la Arquidiócesis de alguna manera nos hemos anticipado porque con la novena de la Inmaculada y el Rosario de la Aurora ya de algún modo nos hemos puesto en este camino hacia la celebración de la Navidad. Pero en realidad lo importante no es prepararnos para la celebración del 25 de diciembre que es muy importante. Lo importante es tener el corazón preparado para la venida del Reino de Dios. Ese es el entrenamiento que hacemos en cada tiempo de Adviento. Preparándonos para la fiesta de la Navidad, en realidad lo que estamos haciendo es manteniendo el corazón alerta porque sabemos que aquel que vino por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, el Señor Jesús, el que por nosotros entregó su vida y volvió al Padre, ha de volver para establecer el Reino, ha de volver con gloria para juzgar a vivos y muertos y nos tiene que encontrar despiertos. No podemos distraernos porque si nos distraemos nos vamos endureciendo. primero dejamos de hacer el bien que debemos hacer y lamentablemente luego ya no solamente omitimos el bien sino que comenzamos a obrar el mal y podemos llegar en tal manera a endurecernos que podemos caer en el asombro del cual nos hablaba el profeta Isaías. Parecía tan grande la oscuridad en la cual había caído del pueblo de Dios parecía tan grande el mal por el cual el pueblo de Dios había optado que el sentimiento era Señor, esto ya es más grande que nosotros. Es como que tú hubieras endurecido nuestro corazón. Dios no nos endurece el corazón. Dios siempre nos ablanda el corazón. Lo amasa como el alfarero en esa preciosa imagen con la cual también concluye el texto del profeta. Nosotros somos la arcilla y tú eres nuestro alfarero. El Señor siempre nos está trabajando. El Señor siempre está amasando porque quiere que nosotros seamos una obra perfecta. Y el modelo que tiene Dios es su Hijo Jesucristo. Y a ese modelo nos quiere ir asemejando. Y nosotros tenemos que permitirle a la gracia de Dios que nos trabaje. El tiempo del Adviento es un tiempo para abrirnos al trabajo de Dios en nuestra vida. Un trabajo que nunca es solo suyo. Porque como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y por eso al alfarero nosotros tenemos que responderle con la maleabilidad de nuestro corazón. Con una vida puesta en sus manos para que él la trabaje. Para que él la amase. Para que él la forme. Eso es lo que decía Pablo a los cristianos de Corinto. Recordándoles que no nos falta nada del don de la gracia. La gracia de Dios siempre viene sobre nosotros. La gracia de Dios se vuelca en abundancia sobre nosotros. Por eso el creyente siempre es un optimista consciente de su fragilidad pero optimista porque sabe que la gracia de Dios viene en su ayuda. Sabe que no está solo y sabe que en el camino de la vida hacia el encuentro con Cristo no hemos sido dejados a la buena de Dios. Somos llevados por la mano de Dios. Somos guiados por su Espíritu Santo. Este es el tiempo en que hay que estar peculiarmente atentos. Hay que mirar porque como nos va a decir uno de los prefacios de este tiempo del Adviento Dios viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. El gran esfuerzo de estos días para nosotros va a ser aprender a mirar con esa mirada nueva que nos permita descubrir que realmente Dios viene a nuestro encuentro. Que realmente Dios está con nosotros y que lo que vamos a celebrar el día de la Navidad que Dios se hizo carne y que Dios está con nosotros el Emanuel Dios con nosotros no es un recuerdo del pasado es una constatación de hoy hoy y aquí Dios está con nosotros hoy y aquí conmigo y contigo y con todos vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de aprovechar este tiempo para volvernos a despertar para quitarnos la somnoliencia para abrir bien los ojos pero sobre todo para abrir el corazón al don de su gracia una gracia que hace maravillas en nosotros porque nos va transformando en Cristo ese Cristo a quien recordamos hecho hombre en el seno de María ese Cristo que se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado nos invita a que nos hagamos iguales a él que maravilloso desafío que preciosa invitación que Dios nos regale a cada uno de nosotros que aprovechemos el don de su gracia y que como María hagamos carne en nosotros a su hijo que viene al Dios que viene a nuestro encuentro en su palabra una palabra que nos da el poder de transformarnos también nosotros en hijos de Dios que seamos hombres y mujeres bien dispuestos que seamos arcilla maleable en manos del alfarero y que Dios haga en nosotros la maravilla de transformarnos en su hijo Jesucristo y ahora vamos a confesar juntos nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén a veces me pregunto porque yo y solo me respondes porque quiero es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro la verdad mi vida nuestra vida es tu tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor es lo que somos que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofrecere te ofreceremos esto que somos esto que soy eso te doy eso te doy oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario de verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria en aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el Señor se manifestará entonces lleno de gloria el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de tu reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo es el Señor hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor santo, santo, santo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí celebrando el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el papa francisco con daniel nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora en la alegría de ser invitados a participar de la mesa de los hijos como hijos rezamos con la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu dense un signo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta comida señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya tuviese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas señor que jamás me separe de ti amén a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas sopla señor en mi vida y arrancame esta tristeza sopla sopla señor tu grandeza sopla hazme fiel en mi en mi ofresa sopla oremos padre padre te pedimos que fructifiquen nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén recuerdo a todos los que puedan que el día de la inmaculada concepción el viernes es fiesta de preceptos celebramos la inmaculada concepción de nuestra madre participando de la eucaristía ojalá todos puedan acercarse a sus parroquias y los que no espiritualmente unirse a la oración de su comunidad y hasta ese día también siete y media de la mañana nos encontramos para rezar el rosario de la aurora en los cinco puntos que hemos establecido en nuestra arquidiócesis todos invitados a participar hemos celebrado la eucaristía nos podemos ir en paz leemos gracias adiós dios te salve maría sagrada maría señora de nuestro camino llena llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de dios el señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la elegida de dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el mesías del pueblo de dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey te llaman